Nacido en un pueblo que se llama Yagualica Diecinueve años y en la perla el morro la radica Siempre a gusto dando el rol porque nunca trae prisa Andamos en modo malandrochero que empotiza Como el M.M. en la bola me apodaron Me conocen porque traigo un tigre bien tatuado Mi madre y mis hermanitas que siempre han estado Ellas son la fuerza de todo lo que yo he logrado Con mis amigos siempre me la paso a gusto Andamos así en entre y ser si eso es por el gusto Vamos paso a pasito y el proceso lo disfruto Los billetes ya van llegando a recoger mis frutos Y esto es Empresa Music, puro Caletorres Andamos arriba siempre por los seres de luz Las paquitas de billetes me hacen ser madrusco Gastando en botellas siempre la vida me disfruto Los que me criticaban ahora ya se ven muy brutos Pa' relajarme un buen don Julio del 70 al gusto Las mejores prendas son siempre las que yo luzco Zapato, río y tono ofendí también las que uso El flow que yo me cargo ese no lo tienen muchos Agradecido con mi Dios por lo que tengo Los mantiene en la cima siempre en un buen puesto Va California llegando y es historia el resto Y el JR el saludo ni siempre aprecio en esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!